Anteriormente en Aulast Tu puta madre No, no, no Hola y muy buenas a todos Soy la señora serpiente Y estamos en el episodio 2 de Aulast Primero de todo quiero agradeceros mucho Que no se la verdad como traducirlo Revienta susurros Bueno, el caso es que quiero agradeceros El apoyo al primer episodio Creo que actualmente va sobre 1500 likes Y no se cuantas visitas la verdad Así que muchas gracias por el apoyo Aunque la verdad Esperaremos seguir así Y a ver si la cosa sigue Todos podemos Y gracias porque cuando apoyáis una serie Tan salvajemente Ayuda y incentiva un montón A seguir con ella Con ilusión Gana Sobre todo cuando es un juego Que te lo hace pasar mal Como Aulast Sin más diámbulos Mi cuerpo me pide terror Y terror va a tener A ver que nos depara Que cojones Alguien se ha quedado en contacto Con su propio hemorroide O algo Bueno Por donde sigo Yo creí que era En el anterior episodio Creí que se seguía Por allá Pero yo veo que por allá No Y aquí hay alguien llorando Con diarrea o algo No puedo verlo Tiene diarrea Pero no puedo verlo Ya Ya Tío Ya Por favor No Deja tu diarrea Porque Ya sé que Que comer Muchas legumbres Es malo para el estómago Y luego te hace tirar unos Peretes Un poco tóxicos Pero Bueno A ver si puedo salir de alguna manera Me han encerrado unos científicos Aquí dentro Recordad que aquí somos El señor Que condenó Por así llamarlo Al protagonista Del juego original Y así que Supongo que el destino Que nos deparará Será bastante malo Por no decir Horrible y cruento Pero es ok Haber sido listo Haberte callado Y haberte muerto Como el resto de personas Aquí Y el otro Menos se lo estaría en su casa No sé Tomándose un café A ver Por aquí no puede Se explica nada Por aquí No Pensé que Será un conducto Me cago Todo lo que se menea Por favor Quiero seguir de aquí Voy a hacerle una bombada A este señor A ver Me tiene toda la pinta Que es por ahí Tiene la Vale Sí Como en principio Le dije Era por aquí Supongo que la pasamos Por la puerta Esta que estaba rota En efecto No hay mucha iluminación Y no me gusta nada Lo que estoy huyendo Me está doliendo Solo que estoy escuchando Vale No, no De momento serpiente Tío No estás tan asustado Como para acojonarte Joder Tiene el cráneo Un poco desplazado Vale Parece que por aquí He encontrado Un atajo Una ruta O algo Pero no hay mucho más Bueno Continuemos por aquí Ay Mamacita ¿Por qué me meteré yo En estos fregados Si no me dedicaré A hacer juegos De ponis Y amor Y no sé Y abrazos O pirulas En No sé Algo 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 que dé O escupa amor No No El tío de las fotos Del cual no tengo ni puta idea Porque no he querido Escolearme con ningún trailer No Te veo con hambre Este lo veo Hecho mierda Cabrón Encima se está cocinando El postre Me recuerda a alguien Abre suavemente Bueno al menos Si mancha Todo eso de sangre No me podrá ver En teoría Salvo que ahora Tenga un asfalto Sensitivo De esos chungos Por las hormonas Que les han dado La máquina esa De los cojones Que pinta más chunga ¿Me recuerda Al protagonista De un juego Aunque ahora no caigo ¿Cuál? Oh oh Voy a tener que pasar Delante No Tío Pero que cojones Vale vale Tú puedes quererlo Todo lo que quieras De hecho te lo puedes follar Por tantos agujeros Que no seré capaz De citarlos Uno a uno Pensé que me iba a hacer algo O sea Ya tengo el corazón Que lo escupo Tengo la ligera impresión De que está por aquí O sea Este tío Segura O sea Este tío Me da que es el main O sea El boss de este juego Tiene que serlo Una pila Una pila Una pila Una pila No 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 me jodas Se acaba Abriago detrás Bueno De momento Nadie me sigue Putas mariconadas Bueno Joder Ahora me ¿Qué coño? Bueno Yo así Vale Cierra Creo que lo voy Creo que va a sonar A A A A Eso es muy pronto Por cierto Hay una nota que no he leído A ver que me cuenta No pidas ver mi cuerpo Lisa Cuando muera y termines Con todas las demandas Que te permitan Recuperar esta grabación De manos de la armada De abogados Y sicarios corporativos De Murkov No hagas que te enseñe mi cuerpo Solo entiérralo Quémalo Fóllalo Viólalo Pero no lo mires así Deja que mis hijos Me recuerden entero Ese hombre se está comiendo Carne humana Me mira Y veo su rabia Algo de deseo Pero Sobre todo Hambre Si estaba delgado No sé No es un gordo cabrón Por favor No hagas que te muestren mi cuerpo Estás jodido Y lo sabes Estás jodido Y lo sabes Y yo por aquí Seguir tus pasos Pero bueno Tengo poca pila Pero bueno Voy a apurar Todo lo que pueda No 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 Tú no No Gordo cabrón O sea En el En el uno Tenemos un gordo cabrón Que no come Pega Y en este Y en este Tenemos un delgado cabrón Que no quiere hacer otra cosa Más que engullir No lo he hecho de perra Vale vale Encuentra la que quieras Pero a mí déjame en paz No No Métete aquí Métete aquí No Mira atrás Mira atrás Bien 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 Cirugía Que sutil Acerto Vamos a cambiar la pila No 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 Corre 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 Métete ahí Operación de la linterna No sé Haz algo Salta Tierra 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 No 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 Salta No Puta madre Un hobby Al menos me han recargado la batería gratis Ahora sí Que lo habéis hecho Y que os van a follar vivos No Ahora hay que ir por aquí Una puerta cerrada ¿Cómo no me lo veo? Esperando Tío Da mucho miedo este tío No Ah Hay una puerta aquí Cafetería Justo al lugar donde quiero ir Mierda Para que se tome un café con mi cadáver ¿No? Y de paso unos Cupcakes Que son putas magdalenas a mayor precio Pero da igual Serpientes Serpientes Porque si no vas a ser comida Venga Puedes hacerlo No, no, no Para allá Largo Bueno, no sé No, para allá Que la cámara está invertida Siempre se me olvida Corre 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 y gatea Corre y gatea 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 Piensa que tu puta vida está en juego Escóndete donde puedas Métete aquí Métete aquí Métete aquí Pero con sigilo Con sigilo Con sigilo ¿Sabes lo que es sigilo? Pues eso que tienes que aprender a usar Está aquí No mires No En las taquillas no hay nada Y cierra la puerta El hijo de puta Pues sabes que no voy a ir por ahí No voy a ir Como No No me puedo esconder ya Debajo las camas Me cago Está ahí Está ahí Está ahí Abre Abre suave Abre suave Abre suave No Cierra Y no sé Escóndete No sé Vete a algún lado No me jodas Esto es una puta ratonera Aquí No sé Sigue de largo Sigue de largo Sigue de largo No, no, no No me puedes oler Porque estás cubierto en sangre Como si fueras un cerdo de mierda No, no, no No, no Date la vuelta Date la vuelta Me voy a cagar en tu puta madre En tantos idiomas Que te van a parecer Nuevos Es que esto es una ratonera Tío No me jodas Encima no tengo puertas Ya O sea Tócate los huevos Ahora tengo que ir a lo valiente Cuando encuentre la llave Voy a seguir corriendo aquí De una manera Que me van a faltar ovarios Sí, ovarios No huevos Porque con el Está aquí Está aquí Está aquí Oh, amigo Acabo de encontrar una salida Me la juego Me la juego No me la juego Me la juego No me la juego Me la juego No me la juego Me la juego Ahí está Ahí está Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube No, no Gracias No No me interesa Escuchar de El Salvador ¿Que no? Con esos muñones ¿A quién vas a ayudar? No Déjame Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Que te den por culo, tío Y te jodan Vivo Las llaves Que me dejes Que me dejes en paz Que me dejes en paz Que vayas a hablar De la Que me ve sedoso Que me quiere contar un secreto O sea Se les ha olvidado traducir eso Pero bueno, os lo digo Que me quiere contar un secreto Que me quiere ayudar Y que soy muy suave Porque no te vas a tomar por el culo ¿Eh? ¿Eh? Sobre todo es que he visto Al hijo de la gran perra Este Por aquí Y sé que me la va a intentar liar Es mucho peor este tío Que el gordo O sea Nota el formulario de todo el material A menos ahora me puedo relajar un poco leyendo Nota el formulario de todo el material presente Ha de transcribirse de acuerdo al formulario 483 Con la revisión de forenses Bla bla Actor e Ethan No voy a molestar bien pronunciar ese apellido Esta es una solicitud de consulta legal específica Contra la demanda del proceso Bla En el momento del cese de la señorita Cho Cho Los efectos psicosomáticos del motor morfogénico Como que sí Sabes Tú sales de casa Vas por la calle Y te dicen Oiga ¿Usted ha oído hablar de los motores morfogénicos? Es algo normal Lo venden en el Mercadona Sobre personal y pacientes femeninos Ya se habían establecido más de 7 empleadas Y pacientes habían alcanzado la primera mitad del embarazo En cuestión de semanas antes de abortar Los niños inexistentes ¿Qué cojones? 5 de ellas con un desenlace fatal El personal femenino fue trasladado a plantas Superiores Pues A otros edificios Y finalmente fuera de instalaciones de monte massif El extremo carácter diferencial del proyecto Wild Rider Requería Secretismo en torno al factor que motivaba Resenaciones y ceses Lo que Muchas de las partes cesadas Lo percibieron como injusto Así que Tachochó Ha conseguido obtener el orden judicial Por la ley Foa O follar Bueno Tontada diría esa parte Para acceder a los documentos Reaccionados con su CCC Habrá que generar Esos documentos Y añadir la fecha posterior Proporcionando información favorable Mientras Se eluden Los secretos revelantes Del proyecto Manténgame al tanto Quizá No me voy a molestar En pronunciar Ese apellido Bueno Ahora es el momento En el que me he relajado Vendrá el hijo de puta este Y me querrá follar vivo A lo cual Me da igual O no Corre No No Salta 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 Abre eso Ábrete Si si Tu vete a tomar por culo Y vete a tomar ¿Por qué no te comes al pesado de antes? Hijo de puta Ahora me encontraré con las personas Que supuestamente lo han conseguido Las cuales me imagino Que no lo han conseguido Muy bien Yo venía a hablar de mi libro Y no me han dejado ¿Puedo acceder? Uh ¿Puedo acceder a cadáveres? Uh ¿Y qué pasa si abro aquí? Me molaría poderme esconder dentro Sería un tanto flipado Venga El muerto al hoyo Y el vivo al bollo Mira Churrasco de segurata Arrisco churrasco de segurata Oiga Solo Hijo de puta No quiero saber por qué ha parado No, me va a cocinar vivo ¡Qué co-! Tu puta madre Se va a cocinar ahí Después del susto que me ha dado Abre mierdas Saca la vagina Que llevas por el rabo Eso Buen chico Una polla en bicicleta Ah sí Claro Lo más inteligente del mundo Volver a donde me cogía Tengo que buscar pilas La pregunta es Si estaba a escasos metros míos ¿Por qué ahora no me intenta Foschar? Pero bueno Vale, sí Porque está buscando más comida Una puta parroquia Pero ¿por qué están tan dementes La gente de aquí? No obstante Voy a usar el sentido común Y subir ahí arriba Vale Aquí solo hay un tío He hecho mierda Esperaba poder encontrarme una pila Tenía la pobre esperanza Pero claro Una puta pila aquí ¿Hay dos caminos? Me he quemado Vamos a mirar por ahí Y después por aquí entonces No quiero perder En mi nada De este juego Otro documento No Tabulador Dios y familia Estacto de evaluaciones De doctor Medicina Bruce Newhouse Empleado por el hospital Del monte Massif Padre Clark Hostia El padre Clark Nunca mentiría A un servidor de Dios Así que déjenme al menos Decir que haré todo lo posible Para mejorar la seguridad De sus condiciones de trabajo Todos valoramos Lo que hace por nuestros pacientes Y si siente amenazado Por alguien en particular Comuníquenoslo Podemos aumentar Los controles químicos Realizar una lobotomía O aplicar cualquier procedimiento Tranquilizante Es un amor de hombre No en favor A la contribución Que ofrecen Los sermones A nuestros pacientes Sobre todo Con la profundidad Y naturaleza católica Sobre todo A los menores de 18 Nuestros pacientes Necesitan las bases sólidas De Dios Y la familia No todos Nuestros pobres Desafortunados Tienen familias A las que recurrir Así que La carga es suya Qué majo Todos confiamos en su fe Y dedicación Doctor Newhouse Pues ahora Doctor Newhouse Debe ser Doctor Chal En el campo Pero bueno Evidentemente Un cartel de exit Que es un total trap Un asusto Vale Bien No obstante No pienso correr Porque no quiero hacer Ni una gota de ruido Arriba Arriba Y un poco más arriba Vale Suerte que el tío Este está delgadete Y tiene buen equilibrio Aunque bueno Voy con los harapos De un puto recluso De mierda Los huevos asquerosos Lo, 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 lo Grabemos todo Para restaurar No, tío ¿En serio El hijo de puta Este ahora puede salir? Bueno, ahora no Porque realmente Se supone que estoy En el mismo marco temporal De otro personaje Que ahora mismo Este pobre Estará Igual de jodido que yo Bueno, realmente Lo estuve Hice el Bueno Eh A ver Una pila Una pila Quiero coger esa pila Quiero coger esa pila Bueno Si veo un guardia de seguridad Con el culo en pompa Significa que hay una pila Y tengo la ligera sensación De que mi amigo Es el hijo de la gran puta Carnicero de mierda Creo que haber venido Esta pila ha sido Un completely error Pero worth it ¿Qué está? ¿Sonando una puta Canción de un tiburón? Escuchar Escuchar atentamente Bueno Bueno No es tan 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 tiburón Pero Se me ha dado Opa Se me ha dado un aire Miau Miau Y ahora ¿Dónde Coño Me escondo Tengo el dedo Meñique Tenso Cual Repito Para Por no soltar El control Que mi amigo El taladros Se enfade Y quiere hacer Con mis intestinos Parrilla Creo Y por qué A esos dos No les matas Hijo de la gran puta Si me hubiera censurado Todos los tacos Que digo Por culpa Del jodido juego No tendría audio El vídeo Sería todo Como No Corre No No Aguanta 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 Por tu madre Por tu padre Por tu abuela Por tu tío Por tu tía Por el Tío Gilito Por Pokémon Por Pikachu Por las bragas De Mafalda Por lo que te salga De los cojones Pero aguanta Creo que lo he perdido 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 Oh no No quiero Sé que si no abro Esa puerta Me deréis Bueno Disfrutar Rose Bueno chicos Estamos en un momento De calma Y creo que Es El momento idóneo Antes de que me vuelva A reventar O intentar reventar El ojete El señor Carnicero Creo que es un buen momento Ya para parar Hijo de puta Si estoy Creo que estoy dando Vueltas en círculos O al menos Lo parece bastante tío Bueno Como decía Antes de que me vuelva A reventar El ojete Le carne es ego Vamos a dejar Este episodio hasta aquí Además necesito un parón O sea necesito parar No obstante Mañana pasado Nos volveremos a ver Espero que os esté gustando Tanto O al menos Casi tanto Como a mi Dos veces que ha conseguido Romper completamente Aulas Macho Asturiano Vale que me consigo Ponerme tenso Ha conseguido tal Pero en dos momentos He conseguido sacarme El puto susto En el primer episodio De Aulas 1 No sé si en Nuestro Desplie un susto tal Y ahora Así que bueno Ovarios Because ovarios Si os ha gustado Como siempre Os agradecería mucho Dejaros puesto like Y se despide Señor Serpiente Con Nos vemos Casa Día No sé si en No sé si en